María del Carmen. Sí. Señora, yo le hablo del Club Mediterráneo. Ah, sí, ¿cómo le va? Donde usted estuvo hace poco tiempo. Exacto, hace poquito. Sí, claro. Y ustedes dejaron una deuda de 48 dólares allá y yo la tengo que molestar de trabajo para reclamar ese dinero que me avisan de allá que ustedes dejaron de bien. ¿Pero por qué? Si nosotros pagamos la factura. ¿Todos pagaron ustedes? Sí. Sin embargo, acá figura una deuda de 48 dólares y además también que ustedes se trajeron una toalla de baño. No, eso no es cierto. No, señora, si yo tengo esto... No, no, de ninguna manera porque no acostumbramos a hacer eso. No, es lógico. Y no es la primera vez que vamos. Y no lo van a hacer por costumbre desde ya, pero usted si se llevó la toalla es porque antes también se habrá llevado otra, nunca le dijeron nada, pero un día salta. No, yo creo que usted se ha equivocado y le voy a pedir un favor. A ver. Llame a la señora que es la que contrató en Telepajada de Estados Unidos. Sí. Yo ahora le voy a dar el teléfono, por favor. Pero, ¿por qué? Y porque hablé con ella que es la que contrató y nos conocen. De ninguna manera usted me puede decir eso a mí. No, yo le digo, de ninguna manera, yo no se lo digo, se lo digo de una sola manera. Ya faltan 48 dólares de la toalla de mar. No, no es así. No es así. Usted me dice, ¿segura que no es así? Señor. ¿No está reportando alguna tarpizonda usted? A mí me parece que usted es un incorrecto. No, incorrecto no, señor. Sí, señor. Sería incorrecto si le dijera por qué mierda no pagaron la cuenta, pero yo le estoy hablando bien. Perdón, ¿usted dónde está? Yo donde estoy, en otro teléfono. No, pero dígame, ¿de qué lugar está? Ah, yo le estoy hablando de una oficina que se encarga de los reclamos de la gente que deja colgada a la gente del club de carreras. Bueno, espérese un minutito. ¿Usted me va a dar su teléfono? ¿Cómo no? Espérese que tomo dos. Sí. Si, tenme su apellido, por favor. ¿Cómo no? Doctor Varela. Doctor Varela. Sí. 3-22. 3-22. 7-2. 7-2. 3-4. 3-4. Interno 19. Interno 19. ¿El domicilio? Ahora, sí, yo le doy. Esto se le pide charcas 6-14. ¿Charcas? 6-14. 6-14. ¿Qué más, señor? Y mire... ¿El piso o planta baja? Señora, ¿esto es planta baja? Sí. Oficina número 2. Oficina número 2. Sí, pero usted, señora, por más que me pregunte y por más datos que yo le dé... No, porque voy a ir para allá. Usted está debiendo el dinero. Yo voy a ir para allá. ¿Usted fue con su marido? No, señora. Yo fuimos dos personas, dos mujeres solas. Dos mujeres, entonces son dos tramposas porque esto quedó colgado. Ajá. ¿Algo más me quiere decir? Sí, que son dos tramposas porque no pagaron. Bueno, ¿qué más, señor? Nada más. Bueno, perfecto. Entonces yo voy a pasar por allí. ¿Cuándo te gusta? ¿A qué hora se le encuentra a usted? Y yo estoy hasta las 21 horas. ¿Desde qué hora? Desde las 7 y media de la mañana. Sigo al mediodía y vuelvo. A 21 horas. Bueno, perfecto, doctor Varela. Muy amable. Adiós.